Muy buenas tardes a todos, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a todos los que nos acompañan, que nos ven a través de las redes sociales, pero sobre todo a las mujeres guerreras, luchadoras, a todas y a todos los que han peleado, que han trabajado y que han participado para que el día de hoy podamos estar aquí, para que el día de hoy Quintana Roo tenga una nueva oportunidad de hacer historia, en el que podamos nuevamente mostrar que hemos evolucionado como sociedad y que hemos crecido como personas. Pero el día de hoy ya no nos encontramos en la misma situación con respecto a la iniciativa que se presentó y que se desechó en este Pleno a principios de año. Hoy, a siete meses, estamos en un contexto completamente diferente, porque no solo estados como Veracruz e Hidalgo se han unido a la Ciudad de México y a Oaxaca para reformar sus legislaciones y despenalizar el aborto, sino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que declara completamente inconstitucional criminalizar totalmente el aborto y criminalizar a las mujeres, dándoles así el derecho de decidir sin sufrir de ninguna consecuencia penal, a ellas o a las personas gestantes. También este mes, la Corte invalidó un artículo de la Constitución Local del Estado de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción, tal y como lo contempla nuestra Constitución Local. La razón principal para invalidar este concepto es que los congresos locales no tenemos competencia para definir cuándo empieza la vida, ni para ampliar y anteponer los derechos por encima de los derechos adquiridos de las personas nacidas. En este caso, de las mujeres y las personas gestantes. Estoy totalmente convencida que para poder regular tenemos que legalizar. De otra forma, vamos a tener que seguir caminando con los ojos cerrados sin querer ver lo que hoy ya es una realidad. Miles de abortos clandestinos que ponen en riesgo y ponen en peligro a miles de mujeres y a miles de vidas. Repito, tenemos que legalizar para poder regular, para poder proteger estas vidas y para poder mitigar la cantidad de abortos. Aquí no estamos buscando que sean más, por el contrario, estamos buscando que sean menos, pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que trabajar también de la mano de ellas, protegiéndolas, informándolas, brindándoles seguridad, acompañándolas y cuidándolas. Y sobre todo, tenemos que ser muy conscientes de que este tema no solo está en la legalización, la solución está en la prevención. Por eso tenemos que trabajar en políticas públicas que atiendan esto como lo que es un problema de salud. Hoy quiero pedirles, compañeros, que abramos los ojos y veamos la gran responsabilidad que tenemos aquí. Más que nuestro derecho, es nuestro deber de proteger a las mujeres y de atender esto como lo que es. Tenemos que poder regular para trabajar lo que hoy por ser prohibido no se puede. Tenemos que abrir el tema y tenemos que lograr ser una sociedad respetuosa, tenemos que ser una sociedad tolerante, empática. Estoy convencido que es la única forma de lograr el progreso que queremos, atendiendo las necesidades de todos, cuidando de nuestras mujeres y buscando que la libertad y la salud ponderen y que, en verdad, como dice la frase célebre, el respeto al derecho ajeno sea la paz. Es cuanto. Gracias.